Por dos pesos con cincuenta Mi hermano se envejeció De la mañana a la noche A destaco se alquiló Llenó de callos sus manos La cuchara que empuñó Para levantar la casa Que al otro le construyó Y no pudo hacer la pieza Para el niño que nació Y en medio de tanta bronca Le hizo lugar al amor Y embarazó a la María Porque ella se lo pidió Y aún siendo pobre, muy pobre Un niño es gracia de Dios Que al final a ella le han dicho Que era pobre el Redentor Que llenó de luz al mundo El que el hombre oscureció Por dos pesos con cincuenta Mi hermano se regaló Ninguno subió la oferta Cosas de poco valor Nada vale un hombre pobre Que solo nació papeón Por dos pesos con cincuenta Mi hermano se envejeció Trae una marca en la frente La sociedad lo marcó Y ahí anda sin pedir nada A una iglesia nunca entró Pero piensa en su ignorancia Seguro que ahí está Dios Ese que todo lo ve Pero que él nunca lo vio Y piensa le piden tantos ¿Por qué molestarlo yo? Que solo quiero un trabajo Para el hijo educación Vestidos para María Y un poquito de ilusión No quiere perder Lo poco de ilusión que le quedó Ahora, ahora ya viejo y cansado La espalda se le gastó Y en su noche más oscura Sin saber rezar, rezó Por dos pesos con cincuenta Mi hermano se envejeció Si el trabajo dignifica A él no lo dignificó Vino al mundo pa' ser pobre Y su pobre vida dio Por dos pesos con cincuenta La puta que nos parió La puta que nos parió